Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y llegaron los goles de la clasificación para la tercera ronda de la Copa de Asia. Empataron Camboya y Sri Lanka. Este golazo de Kelaharta, los 37, para el conjunto visitante. Otro golazo esta vez Nejean. Nos íbamos a ir al tiempo extra en la ida, como podés ver arriba, fue 1-1. Centro, y a los 8, el primer tiempo extra, el taquito, para que Sos le dé la victoria a Camboya. Transitoria, parecía que los camboyanos se iban a meter, pero en la última del partido, si en la última, Kamerk Nech le dio el gol a Sri Lanka. Nos íbamos a los tiros del punto del penal, pedimos disculpas por la demora, fue muy difícil conseguir estos goles. Perdía y fallaba Taylor para Camboya. La chance para Hingert, que de pierna zurda va a convertir. 1-0 arriba, después iba On, y afuera, donde le pegaba, tenía que marcar Durant para sacar una fuerte diferencia. Ahí marcaba junto al palo, Lim, anotaba para que Camboya siga con vida. El que había anotado el primer gol, Kelahart, ponía para Sri Lanka. Seoui, marcaba para Camboya, obligado, Perera. Y Sri Lanka está en la tercera ronda, se terminó el sueño de Camboya como local. Adentro Sri Lanka. Ganó Mongolia, 2-0, pero quedó eliminado igual. Centro, y el cabezazo de Torbat a los 8. Había goleado Timor Oriental, 4-1 en la ida. Dol Goon, descontrol, le faltó un gol a Mongolia. Timor Oriental está en la próxima ronda. No conseguimos el gol, fue imposible, pero sí imágenes del partido, aisladas. En este momento fue sorteo, Himnos había ganado 3-0 Brunei en la ida. Prácticamente estaba todo sellado, el partido se jugó en Taipa, Himnos. Ahí vemos la ciudad de Macao, de Taipa, de fondo, con los edificios. Vos ponele me gusta, suscribite, activá la campanita para no perderte nada. Es gratis suscribirse a Zwan Ali Rahman. Ahí vemos el festejo, fue el que anotó el gol. Dejame en los comentarios, prendete. Viajando por el fútbol ponele me gusta, dale, che. La última de Macao, ganó Brunei 1-0. Esto es Viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos.